Este microondas ya no funciona, tendré que tirarlo a la basura ya Hola, ¿qué pasa? ¡Tera! ¿Por qué gritas? Oye, te cambio un microondas por tu microondas No, vamos a ver Intercambio de microondas No, escúchame, escúchame atentamente Mira, resulta que llevo acumulando muchas cosas ¿Vale? Y tengo que tirarlas ¡Ay, yo también! Mira, estaba haciendo limpieza y me he dado cuenta que, bueno, que el microondas no funciona Tenía hasta caja que no sé para qué sirve Creo que es gasolina o algo, pero no hay nada Ah, bueno, entonces Luego tengo esto que no sé por qué Dime qué tienes tú Yo, si te hago el listado aquí Entonces vamos a tirarlo Lo que pasa es que no cabe ni siquiera en ninguna papelera Sí, yo lo he intentado meter en la papelera de Elías Pero no sé Claro, entonces lo que vamos a hacer es tirarlo al río ¿Vale? Pero no te preocupes, de verdad Sé que está lo de emergencia climática Cambio climático Todas las cosas climáticas Pero una vez no pasa nada, ¿vale? Ah, claro, no pasa nada ¿Seguro? Que sí, que sí, seguro Mira, vamos a tirar por aquí Esto aquí No preguntes por qué tengo estas balas Pancry, tienes... Mira, yo tenía una mesa Un... 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 Un microondas Que no funciona Qué triste Tengo, mira Tengo la mochila del colegio Que se me ha roto la cremallera Pancry Y no puedo arreglarla Chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Para, para, para Para, 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 para Para, para, para Para, para Venid conmigo ¿Ves? Ya lo has conseguido Otra vez Elia no riñes Pero es que no entiendo por qué Si el río es de todos Por eso lo tiro Pues por eso mismo hay que cuidarlo Porque es de todos Pero Pancry ha dicho que no pasa nada Que una vez no hace daño ¿Cómo que no pasa nada? Claro, una vez al año No hace daño Pero a ver, escúchame ¿No os han enseñado que tenéis que reciclar? Ah... ¿Re... ¿Re... Reciclar ¿Qué reciclar? No sé lo que es Eso es un ataque Pokémon Vale, vamos a hacer una cosa ¡Qué gracioso! Vale, dadme un momento Que os voy a dar unas clases de reciclaje, ¿vale? ¿Qué? Ahora vuelvo Y no tiréis... No, escúchame Bajo ningún concepto Volváis a tirar nada Sobre todo al río O sea, ya está mal Tirarlo a la calle Imaginaos al río Que podéis contaminar Todo el ecosistema ¿En serio? ¿Tan grave? Ay, me siento mal Pancry Qué fuerte es lo que has hecho A ver, venid, chicos Que no hace daño Venid, venid aquí A ver, os voy a poner unas sillas Unas sillas Sí, para que os sentéis aquí Ven, sentaos Vale Vale A ver, os voy a enseñar Para qué sirve... ¿No habéis visto que hay... Que hay distintos contenedores Con distinto color? Ah, sí Yo pensaba que era decoración En plan bonito ¿Contene qué? Decoración no, mira Vamos con el primero ¿Contene qué? Es el contenedor amarillo El contenedor amarillo Es nuestro amigo Si lo que queremos... Ah, para que Masi tire la basura ahí, ¿no? Claro Bueno, si Masi se da el caso De que tiene plásticos y latas Pues, por ejemplo, iría en este contenedor Ah, plástico y latas Plástico y latas Eso es Eso es Vale Después tendríamos el verde Este es para... Para botellas Pero las que son de vidrio Ah Por ejemplo, si tenemos algo de cristal Algo de cerámica Incluso, también iría aquí El verde Eso es ¿Vale? Después tenemos a nuestro amigo El contenedor azul Este es muy importante Porque es el que más vamos a usar Por lo general Para papeles, cartones, etc Un brick, por ejemplo Iría aquí ¿Vale? El amarillo Os he dicho que es para... Para plásticos y latas Sí Pero El brick no es una lata Porque tiene papel aluminio por dentro Ah Aunque lo tenga Pues tiene más cartón Que otra cosa ¿Vale? Y después El último Para cosas que he visto Que tenéis... Que habéis lanzado Que habéis vertido al río Que es súper contaminante Tenemos el rojo Aquí ¿Veis? Sí, sí Ajá Este sirve para desechos peligrosos Entre ello, por ejemplo Iría un microondas Que ya os he visto lanzar Ha sido pancri Mentira Me ha cogido la mano Y ha dicho Suéltalo Mentira Yo he soltado la switch Oye De hecho Mira Sí, dime ¿Y el gris? Yo he visto también el gris Bueno Ese es el del resto El resto Para todo lo demás Que no vayan los demás Luego también estaría el naranja El naranja también existe Eso es para desechos orgánicos Fruta Comida sobrante Que no se haya podido aprovechar Etcétera ¿Vale? ¿Y eso para qué se utiliza luego? Luego ¿Qué hace con eso? Como que para Pues para muchas cosas Se pueden hacer bueno Desde abonos Hasta mil cosas Vale, venid conmigo ¿Qué pasa si no reciclamos? Eso os voy a enseñar Eso os voy a enseñar Sel Porque yo tengo una máquina Que lo que va a hacer Es una simulación De lo que pasaría Si seguimos contaminando el mundo Al ritmo que lo estamos haciendo Sí, sí De verdad Qué mal rollo Pero luego es reversible, ¿no? No, no es reversible Si el mundo llega a estar en ese punto No, no Ya no es reversible De verdad, ¿eh, Sel? No, lo de la máquina Lo de la máquina Ah, lo de la máquina Sí, claro Ah, vale Lo de la máquina Voy a poneros, mira Una simulación Nada, de tan solo 10 minutos Para que veáis Vale, dame un momento Tengo miedo Tengo miedo Vale, ven Acercaos, acercaos Tranquila Es simplemente una simulación ¿Vale? Pero, os aviso Si seguimos sin reciclar Y contaminando el mundo Tal y como lo estamos haciendo Va a acabar justamente Como lo vais a ver En 3 2 1 Ay, qué capas Vale, a ver He sentido cosquillis Claro Es que a mí me da mucha cosilla Ahí en la tripa Por eso he gritado un poco más Esto es una simulación Vais a flipar Importante Eh, limitaos a mirar ¿Vale? Porque puede ser peligroso Pero esto Podría pasar en menos de 500 años Si seguimos a este ritmo ¿En serio? Qué miedo Sí Hombre Y por eso hay que reciclar Venid, venid Rápido, rápido, rápido No vamos a estar vivos Rápido, rápido A casa, a casa, a casa Rápido, rápido Porque es que ahora Os explico ¿Va a llover o algo? Sí, 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 sí Porque a este ritmo Ya nos hemos cargado La capa de ozono entera Entonces llueve cada dos por tres Pero lo peor de todo Es que no llueve normal Qué mal rollo No llueve normal ¿Qué? Empieza a llover ya Ay, Dios mío ¿Por qué el agua es verde? Porque está contaminada Es agua ácida Es lluvia ácida, Sel Es del Betty ¡Viva Betty! No, no, no No salgáis, eh Que es peligroso ¿Y te puede hacer daño? Claro, claro Si eso Ahora mismo se carga la ropa Y se carga todo Bueno, y la O sea, moriríamos Si saliéramos fuera Hombre, tal y como morir No, pero Al rato, sí Si estás mucho rato expuesto, sí ¿Y si...? Vale, mira Aprovechemos, aprovechemos Ven, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Ya he parado? Aprovechemos para ir a ver El río que habéis contaminado Mira lo que pasaría con él ¿Cómo he contaminado un río? Me siento mal Claro, Sel Por tirar una sola lata a un río Puedes contaminarlo entero Mira ¡Ah! Es horrible ¿Has visto? Está todo verde Como la lluvia Claro Que liantes Que liantes Y de hecho, Sel Ahora ya no hay ni fruta Ni hay... O sea, es toda... Es nociva No es bueno comerla Ya está todo mal ¡Ostras! Y el pozo también está verde Claro Todo lo que sea agua Actualmente pues está ahí No sé Y los árboles nacen ya medio muertos Los pobres De todo Es que nos hemos cargado todos Por eso es muy importante reciclar ¡Qué triste! Voy a llorar Así vamos a dejar el mundo Con lo bonito que es el mundo Y los bosques y todo Pues mira ¿Por qué he sido yo? Tú has tirado el microondas Eso es culpa del microondas Porque el microondas lo que hace es... Rápido, rápido Entrad, entrad Que yo creo que va a llover otra vez Calentamiento global Entra, entra, entra En tu casa Rápido, rápido, rápido El microondas Calentamiento global ¿Otra vez? ¡Ay, qué feo es! ¡Ah, es horrible! ¿Cómo puede llover tan feo? ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Y es todo... Todo verde Todo... ¡Uf, asco! Bueno, y se han extinguido Un montón de razas de animales, Sel ¿Qué? Espera, los gatitos siguen vivos, ¿verdad? Pues algunos han... ¡Ah, qué! Los pingüinos Dime que los pingüinos Los pingüinos Cuando se deshicieron todos los icebergs ¿En serio que se han derrotado todos los icebergs? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ha aumentado el nivel del mar En todo el planeta Los océanos Ha aumentado casi 7 metros, Sel ¡No! ¿En serio que... Qué mal, pero... El polo norte, Sel El polo norte Ya no existe A día de... O sea, ya no existe ni Papá Noel Porque no tiene casa ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá Noel! ¿En serio? Entonces... Y de hecho ya no puede trabajar Porque su trineo Bueno, él, ¿sabes qué? Se... Tenía unos cuantos renos Ah... ¿Han muerto? ¿Se han extinguido? Sí Porque comieron... Comieron pasto en mal estado Y bueno ¿Pasto radiactivo? Claro Eso es por todas las emisiones De CO2 Toda la contaminación Y bueno... Entonces lo de... Eso no hace daño No funciona Porque si todo el mundo Pensamos eso Pues... Uno... Un gramito más Un gramito más Un gramito de basura Es mucho gramito, ¿no? Hombre, tú imagínate Si solo tiras un... Un gramito de basura al día Multiplícalo por toda la población mundial Serían toneladas y toneladas De basura todos los días Ay, qué triste Quiero volver a nuestro mundo Por favor, Pancry Rápido, rápido Antes de que se ponga a llover Rápido ¡Ay, qué mal rollo está tú! ¡Ay, qué asco tú! Sí, sí, sí O sea, eso es tan malo ya Sí, está todo radiactivo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ay! Pues Pancry Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Ya no volváis a tirar residuos, ¿eh? No, hay que reciclar Y cuidar el planeta Venga Pues ya sabéis Porque si no Dentro de menos de 500 años Esto es lo que nos espera Venga Volvemos a la normalidad En 3, 2, 1 No, hay que reciclar